Vamos a resolver los problemas de aritmética del sistema de numeración Que han quedado pendientes y que me han pedido algunos alumnos que no les ha salido Este libro es el que estamos usando para el curso de aritmética Pero también vamos a usar el libro de Editorial Lombreras Un libro rojo con problemas muy bonitos También lo vamos a usar Pero los problemas que les he dejado del sistema de numeración son este libro Algunos alumnos ya no tienen este libro Bueno, en el problema número 3 Ha habido toda una especie de confusión Ya que en el libro está mal propuesto El problema está mal propuesto Debería decir así Hay un número de dos cifras Tal que al restarle la suma de sus cifras Se obtiene el mismo número pero con las cifras invertidas A ver, resolvamos Dice Ahí era un número de dos cifras A ver, decimos Sea Sea Haber Es el número Es el número De dos cifras En siguiente Continua con leyendo Dice Aguerro número de dos cifras tal que, al restable, tal que al restable, o sea, a este número de dos cifras, le vamos a restar, ¿qué le vamos a restar? le vamos a restar, dicen, la suma, la suma de sus cifras, ahí está, ¿le voy a quitar qué? ¿cómo se llama todo lo que está en paréntesis? suma, le voy a quitar la suma de sus cifras, ¿para obtener qué? para obtener, ¿para obtener qué? para obtener el mismo número, pero con las cifras invertidas, ahí está, ahora, vamos a restar bien, para eso se descompone un poquito en mi caliente, quedaría 10A más B, 10A más B, menos, observa, menos A, menos por más, menos B, y eso, ¿a cuánto sería igual? eso sería igual, a 10B más A, luego vamos a reducir términos, a ver, ayúdame, ¿cómo sería esto? 10A, menos A, 9A, y 9A, con este A que va a pasar, sería 8, a ver, 10A, menos A es 9A, menos A, 8A, y eso es igual, a ver, vamos con los B, con los B, ¿cómo sería con los B? aquí tenemos 10B, este va a pasar para acá con más, sería 11B, y este va a pasar para acá con menos, sería 10B, 10B, listo, ahora, mitad 4, mitad 5, y es evidente, y es muy evidente ya el resultado, tiene en cuenta que A y B, A y B, A y B, A y B tienen que ser menores que la base, ¿no? y la base es 10, si A y B son menores que 10, entonces los valores de A y B, los únicos que puedes tomar para A y para B, ya sabes cuáles son, 5 y 4, no hay otra pareja que cumpla con esta igualdad, entonces estaríamos descubriendo al número, porque si descubrimos los valores de A y de B, ya sabemos de qué número se trata, ¿sí o no? que estábamos hablando del número de A y B, ah, pero acá, acá fue la pregunta del problema, dice A y A, el producto de dichas cifras, no me interesa el número, pero bueno, vamos a calcular cuál es ese número, el número es A, B, ¿cuánto vale A? 5, ¿cuánto vale B? 4, ¿de qué número estamos hablando? de A, 54, y el producto, el producto de las cifras, o sea, A por B, sería simplemente 5 por 4, y eso saldría 20, la nota que debemos sacar en el examen. Fíjate, aquí hay que hacer un pequeño comentario, porque seguro que hay alumnos que ya se están, algunas veces se estarán haciendo una pregunta, ¿no? ¿Habrá algún par de valores más que se pueda tener? Ya no, si tú quieres probar, prueba del 1, del 1 para la, ¿no? del 1 al 9, y para el B, del 0 al 9, y tú no vas a encontrar ninguna otra pareja de valores que dé con esta igualdad. A ver, vamos a pasar al problema número 6. Dice, una persona que nació en el año 1009 A, observa que en el año 1009 A cumplirá A más de años, ¿qué año será cuando cumpla A por B años? Un problema que ya he recontado conocido hasta cuando postulaba ya, lo tuve que resolver ese problema, ¿no? Bueno, ya no me enseñé tantos años, ¿no? Pero bueno, no, has estudiado bien los temas, se acuerda, ¿no? A ver, dice, una persona que nació en el año 1009 A, observa que en el 1009 A, cumplió esta cantidad de años. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, tu papá, nació en el año de 1977, ¿sí? Él nació en el año, esta es la fecha que nació, nació, nació en este año, y murió, murió, no, y cumplió, y en el año, en este año, por el año mil, a ver, mil novecientos, noventa y nueve, observa, vamos a llamarle futuro. Jesús pasado, a ver, la persona nació, tu papá nació en el año 1977, y en este futuro, ¿sí? Con respecto a este año, tiene mil, en este año, la pregunta es, ¿cuántos, cuántos, cuál es su edad? ¿Cuántos años cumplió en el año 1999? Ese es un problema para alumnos de primaria, ¿no? Si tú quieres saber cuántos años cumple una persona, en este caso tu papá, en el 1999, ¿qué tienes que hacer? Simplemente tienes que, restar, mil novecientos noventa y nueve, menos mil novecientos setenta y siete, resta, nueve menos siete dos, nueve menos siete dos, y, mira, tu papá nació en el año 1977, y en el año 1999, cumplió veintidós años, creo que todavía no nacías tú, y así, podrías decir, tu papá nació en el año 1977, y podría hacerte otra pregunta, ¿cuántos años cumplió en el 2019? El dos mil diez, el mil diecinueve, o sea, el año pasado, ¿qué tendrías que hacer? Restar dos mil diecinueve, menos mil novecientos setenta y siete, nueve menos siete dos, once menos siete cuatro, cero, y, ahora, a ver, el momento dos, once menos siete cuatro, listo, el año pasado, tu papá cumplió cuarenta y dos años, cuarenta y dos años, entonces, ya creo que, lo entendiste, y ahora, voy a pasar a aplicar esto, que tú acabas de ver, con mi problema que tengo ahí, dice, una persona nació, a ver, nació, 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 ¿en qué año? En el año, en el año, mil nueve, a, b, listo, y, en el año, en el año, mil, nueve, b, a, o sea, en otro año, y a, en este año, ¿qué se observa? Se observa, que esa persona, tiene otra edad, aquí tenía cero, aquí, se observa, que tiene, esta edad, que cumplió, en este año, cumplió, a, más, b, años, es la edad, es la edad, que cumplió, en este año, la pregunta, es, ¿qué año será, cuando cumpla, a, por, b, años, a ver, hasta aquí, repasemos el problema, nació, este año, y en este año, cumplió, esta edad, entonces, no será lógico, decir que, mil, nueve, b, a, menos, mil, nueve, a, b, la resta, de estos dos años, acaso, no será la edad, que cumplió, en este año, por supuesto, que sí, ahora, ahora, veamos, las resoluciones, de ecuación, eh, ¿cómo se resta esto? Esto es bien fácil, cuando tú tienes, mil, novecientos, ochenta y cinco, menos, mil, novecientos, cualquier número, mil, novecientos, lógicamente, si tú restas, mil, novecientos, mil, escúchame una palabra, mil novecientos, algo, menos, mil novecientos, algo, este algo de aquí, tiene que ser, tiene que, o sea, las dos últimas cifras que faltan, tienen que ser tal que, de esas dos cifras, la primera tiene que ser igual, o menor, menor, ¿ya? Igual, o menor, si o no, es lógico, ¿no? Igual o menor, que esta cifra, para poder restar, pues, vamos a poder que pongo siete, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que cuando tú tengas mil, mil nueve algo, menos mil nueve, otra cosa, esto de acá, se van a terminar cancelando, realmente, cuando tú hagas la recta, solamente va a quedar reducida, a ochenta y cinco, menos setenta y uno, de cinco, menos uno, cuatro, ocho, menos siete, uno, y esto, cero, cero, pero será, póngale, póngale el tope, a ver, en lugar de siete, ¿qué pongo? El tope, que es ocho, y acá, ¿qué no? Menos cualquiera, ya, cuatro, mira, nació en 1984, y en el año 1985, ¿cuántos años cumplió? Uno, cinco, uno, cuatro, uno, el resto se cancela, entonces, lo que te quiero explicar, es que, esto se va a cancelar, definitivamente, ¿y qué nos va a quedar? Simplemente, por, por, por única vez lo voy a poner, ya, simplemente, BA, menos AB, y esto es igual a, A más M, esto de acá, descomponido polinómicamente, descomponido polinómicamente, sería, 10B, más A, menos 10, entre paréntesis, menos 10A, más B, y esto será, igual a A más B, ahora, al conseguido, al conseguido, tenemos acá, 10B, más A, menos 10A, menos B, igual a A más B, lo te adicioné con colorcito, para que no te aburras, ahora, nos toca, reducir, 10B, menos B, ¿cuánto es? 9B, y este pasa a restar, ¿qué quedaría? 8B, 8B, a ver, 10, este 10 negativo, pasa para allá, a sumar acá, sería 11A, pero con este A, que va a pasar a restar, sería, 10A, y ya estamos terminando el ejercicio, ¿qué sería? mitad 4, mitad 5, y ya prácticamente, es visible, son miséricos, ¿qué valores van a tener A y B? El valor de B, ¿cuánto es? 5, y el valor de A es, 4, ahora sí, la pregunta del problema, dice, ¿qué año será cuando cumpla A por B? ¿cuánto es A por B? A por B, a ver, sí, A por B, ¿cuánto es? 20, o sea, ¿qué año, en qué año estaremos, en otras palabras, cuando se cumplan, cuando cumplan, ¿qué? 20 años, mmm, bueno, por ejemplo, tú naciste en el año 2000, ¿sí? tú naciste en el año 2000, ¿qué año será cuando cumplas 20? 2020, mira, más, más facilito, tú naciste en el año 2000, ¿qué año, en qué año estaremos, o en qué año estuvimos, cuando cumpliste dos añitos? Uy, profesor, eso es recontra fácil, en el 2002, ¿qué año estuvimos cuando cumpliste 10 añitos? 2010, ¿qué año estuvimos cuando cumpliste 20 años? 2020, o no, 2000 más 20, 2020, similar a este problema, pero la persona no nació en el año 2000, en el problema, la persona nació en el año 2009 a B, ¿y qué año es este? Es, mil novecientos, cuarenta y cinco, ¿cuál es mil novecientos cuarenta y cinco? Esa persona en el problema nació en el año 1945, y la pregunta es, ¿qué año será cuando cumpla un año? mil novecientos cuarenta y cinco, más uno, mil novecientos cuarenta y seis, ¿y qué año será cuando cumpla dos añitos? mil novecientos cuarenta y cinco, más dos, o sea, mil novecientos cuarenta y siete, ¿y qué año será cuando cumpla veinte años? mil novecientos cuarenta y cinco, más veinte, profesor, Muy bien, eso es lo que quería escuchar 1945 A ver A ver Si se mira 1945 Más 20 Será 1965 Dice la respuesta Espero que me hayas entendido Es un problema bien bonito Me encanta la aritmética Soy sincero Me gusta la aritmética Ahora si Vamos a Seguir Siguiendo sobre los problemas Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.